Hola a todos, que tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os quería contar que imagino que muchísimos de vosotros ya lo sabréis como siempre que pues eso, que este mod está afuera, ya sabéis que yo estoy de vacaciones entonces estoy grabando estos vídeos rapiditos para poder dejaros cositas y que os divirtáis estos días, entonces este mod es para ordenador ya sabéis que los mods de momento solo pueden usarse en ordenador pero quien tenga el juego de los sims en pc puede disfrutar de las hadas Spinning Plumbobs ha creado este pack de contenido como quien quiere decir porque es un pack de contenido en el que tenemos hadas entonces aquí nos dice que habrá hadas y brujas infantiles también porque si los padres activan los poderes pues que ya podrán también tener poderes los niños los niños hadas se les puede enseñar a volar con su padre hada y muchísimas cosas súper chulas la verdad que parece una chulada hay muchos trucos incluidos los que son los trucos para convertir a tus hijos humanos en tu hijo hada o brujo y todo se centra en la estatua del hada ¿vale? que luego la veremos en el juego aquí nos dice que pulsando un botón u otro en la estatua del hada pues podemos hacer diferentes cosas en Willow Creek está el mundo secreto y es el mundo de las hadas entonces también tendremos una visita a ese mundo yo todo esto no lo he hecho me lo revisaré más adelante y haré pues algún vídeo o serie o lo que sea pero incluiré este pack de contenido simplemente os lo quería repasar un poquito rápido para que vosotros y vosotras podáis disfrutarlo esta es la estatua del hada en el que pues yo me leería todo esto para poder disfrutarlo cosa que yo no voy a hacer ahora pero bueno lo que veis es que hay hadas buenas y malas que tienen pues las alas y demás que imagino que las podremos cambiar a esto parecen ser las malas que parecen las tricks de las Winx aquí tenemos un altar que aquí parece que están embrujando en esta imagen se puede apreciar como un hada va a luchar contra una bruja o igual yo que sé quieren encender una fogata pero no creo que sea el caso después tenemos unos libros donde pues nos dan todo ese conocimiento que necesitamos y artículos elementos para el cast disponibles para crear a nuestras bellas hadas y hados y demás importante ver que requisitos hacen falta para que este mod pueda funcionar ya solo quería descargarlo y disfrutarlo así que voy a cacharrear yo con él un poquito rápido y si no lo que os recomiendo de verdad porque no tengo tiempo es que lo leáis todo y que lo y que lo hagáis bien vale pero si queréis ver que hago yo ahora pues atentos bueno no tengo ni idea de cómo va a funcionar esto tampoco voy a charrear muchísimo pero estoy viendo que hay un icono de alas en varios de los artículos de contenido personalizado con lo cual esto es el witchcraft altar por lo tanto pues vamos a colocar aquí varias cosas los libros vamos a ver todo lo que tenga algo que ver con las hadas ay mira creo que perdonadme que estoy tapando bueno estoy tapando iconos igual debería quitarlo porque por lo visto pues eso son cosas de las hadas vamos a ver si alguna cosa más yo juraría que sí otra cosa es que a mí pues me vaya a salir esto bien ya os digo que pretendo dedicarle un poquito más de tiempo pero así rápido sólo quería informaros de que estaba vamos a ver si podemos hacer algo con esto inspeccionar altar guardar colocar y leer esto pues vamos a leer esto inspeccionamos el altar y realmente yo creo que falta una estatua así como importante que es la que te traga un poco a la tierra de las hadas señora donde va usted a leer esto 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 es esto es vale que es que no lo había visto bueno pues lo voy a colocar aquí como que no quiere la cosa vale pues yo eso he visto que si examinamos esta estatua que empezaba la fiesta lo que no sé hasta dónde llegaré ya os digo que no haré mucho hoy venga examina la estatua pero deja de leer mameluca pues igual no era sólo examinando la estatua vaya por dios bueno pues hay que leerse las instrucciones del modder porque las instrucciones están para las cosas sabes no como he hecho yo vaya por dios pues nada yo os lo dejo como reto que vosotros también lo investigueis imagino que leyendo las instrucciones será súper sencillo como todas las cosas en esta vida lo que pasa que yo voy como perro sin cabeza o como gallina sin cabeza no sé cómo se dice pero vaya que como estoy vacaciones yo mientras grabo estos vídeos pues quería dejaros cositas chulas para que os divirtáis y no me echéis de menos muchísimas gracias por haber visto este pues este vídeo chungo no porque realmente no he hecho mucha cosa pero bueno que muchísimas gracias suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos de noticias de los sims y demás y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 no